Este proyector tiene 5000 lúmenes de brillo, una proyección de hasta 200 pulgadas. Tiene una resolución nativa de 1280 x 800 Full HD. Tiene dos puertos USB, dos puertos HMI, una entrada para auriculares, una salida auxiliar para parlante externo, puerto VGA y entrada para cable de red. Tiene Android 6.0, Bluetooth y Wi-Fi para poder utilizar su función Mirror para duplicar la pantalla de cualquier dispositivo. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!